Al calor matinal, al calor matinal, nos despierta una canción, nos despierta una canción. Al calor matinal, al calor matinal, nos despierta una canción, sale el sol. Adelante, siempre listas, para ver el sol, hay que sonreír. Adelante, siempre listas, en eterno caminar. Si la lluvia caerá, si la lluvia caerá, y todo mojará, y todo mojará. Si la lluvia caerá, si la lluvia caerá, más divertido será. Adelante, siempre listas, para ver el sol, hay que sonreír. Adelante, siempre listas, en eterno caminar. Adelante, siempre listas, para ver el sol, hay que sonreír. Vámonos ya, hay que partir. Quiero avanzar, aprender a vivir. ¿Y por qué? Porque sí. Una guía, nada teme, cuando algo hay que emprender. Con un buen esfuerzo, paso a paso, llegué al amanecer. Vámonos ya, hay que seguir. Quiero avanzar, aprender a vivir. ¿Y por qué? Porque sí. Anduve un buen trecho por el bosque hacia el mar. Seguía una luz que me invitaba a caminar. Vámonos ya, vámonos ya, hay que salir. Quiero avanzar, aprender a vivir. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque sí. Con el viento en la cara, encontré el resplandor. Una avanzada. Una avanzada me esperaba, para un desafío mayor. Vámonos ya, hay que partir. Quiero avanzar, aprender a vivir. Quiero avanzar, aprender a vivir. ¿Y por qué? Porque sí. Mirando hacia el puerto en la noche oscura y fría, lucecitas bailan en armonía. Son las embarcaciones que navegan por el mar, dejando una estela al zarpar. Barcos, ¿qué aventuras traerán? Ver al caleuche en alta mar. Barcos de piratas y marinos que esconden tesoros, los vinos. Las embarcaciones las hacen suspirar, son los sueños que quiere alcanzar. Desde su ventana observa el puerto en acción, creando un mundo de ilusión. Barcos, ¿qué aventuras traerán? Ver al caleuche en alta mar. Barcos de piratas y marinos que esconden tesoros finos. Sirenas y corzarios son los sueños de esta guía, que da luz a su mundo de fantasía. Desde su ventana ella canta esta canción, y así crece su imaginación. Barcos, ¿qué aventuras traerán? Ver al caleuche en alta mar. Barcos de piratas y marinos que esconden tesoros finos. Salir ya de las carpas que nace un nuevo día, alegre la compañía que canta al Creador. Barcos de piratas y marinos que esconden tesoros finos. Vueltas dan las olas del mar, vueltas dan planeta al girar, vueltas dan las hojas del viejo talí, historia tras historia contará. La vida de la patrulla es difícil traspasar a palabras de un escrito cuando hay tanto que contar. De alegrías y de penas días pasan y se van dejando letras de aventuras y de complicidad. Vueltas dan las olas del mar, vueltas dan planeta al girar, vueltas dan las hojas del viejo talí, historia tras historia contará. Guardiana de los secretos tienes una gran misión, de cuidarlo y adornarlo para que cumpla su función. Y así cuente las historias de cada generación, los secretos de la patrulla, su sello y tradición. vueltas dan las olas del mar, vueltas dan planeta al girar, vueltas dan las hojas del viejo talí, historia tras historia contará. Vueltas dan las olas del mar, vueltas dan planeta al girar, vueltas dan las olas del mar El Mano del Sur El Mano del Sur Y que la magia de esta tierra sea nosotros realidad Y lancemos en el viento una canción, una oración Somos movimiento en marcha para hacer algo mejor En mi interior y en los otros descubriendo al Creador De tanta belleza, tantos pueblos, tierra virgen por recorrer Escucho otra vez por el bosque impenetrable, el río interminable La fe en el encuentro y la amistad La amistad El Mano del Sur Vamos al encuentro en la ley y la promesa La alegría en el servicio a los demás El Mano del Sur Hermano del Sur Que la magia de esta tierra sea nosotros realidad Y lancemos en el viento una canción, una oración Quiero ser lugar para sembrar Donde la vida florecerá Quiero ser capaz de alcanzar El objetivo a lograr Y sintiéndonos alegres ya Ante la dificultad del andar Cutreau está aquí Quiero ser capaz de caminar Toda la vida y mucho más Quiero comprender la ley Scout Y ser un buen ejemplar Y sintiéndonos alegres ya Ante la dificultad del andar Cutreau está aquí Quiero alcanzar el resplandor Y ser cada día mejor Quiero ser leal a la verdad Y a mi patrulla ayudar Y sintiéndonos alegres ya Ante la dificultad del andar Cutreau está aquí Te levanto muy temprano Cuando amanece el día Pues me voy de campamento Me gusta ser una guía Laray, laray, lara, elai, lae, 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 laela, lae Unidas junto al fuego, reina la alegría Somos todas hermanas, me gusta ser una guía Vamos caminando por la misma vía Construyendo ideales, me gusta ser una guía Lari, lai, lai, lai... Por primera vez voy a acampar Y todo mi equipo tengo que llevar Con mi saco y mi cobija Sombrero y pañolín Calcetines, mi mochila y lo demás Lampara de mano y mi mora Y también muchas ganas de trabajar Mi guiadora me lo dijo Y lo voy a recordar Trata siempre de servir a los demás Porque cuando vayas de campamento Recuerda tu promesa Y tu ley trata de respetar Deja en casa tus prejuicios No hagas trampa por ganar Y verás que así lo vas a disfrutar Si te lo propones tú podrás Todas las comodidades olvidar Tomar sopa con piedritas Dormir seis horas no más Si estás sucia la letrina no llorar Por las noches podrás escuchar El susurro de los grillos al cantar El murmullo del arroyo El viento por el maizal Pues ya sabes que adiós descubrirás Porque cuando vayas de campamento Recuerda tu promesa Y tu ley trata de respetar Deja en casa tus prejuicios No hagas trampa por ganar Y verás que así lo vas a disfrutar Y verás que así lo vas a disfrutar Porque cuando vayas de campamento Recuerda tu promesa Y tu ley trata de respetar Deja en casa tus prejuicios No hagas trampa por ganar Y verás que así lo vas a disfrutar ¡Gracias! Gracias por ver el video